A la orilla del camino, se pone a acabar el rollo Un día que me cuero, se parece a los doyos, los doyos Pasa aquí, pasa aquí, que las dos te manda Yeah, yeah, yeah Baby, dime ya, lo que ya fui ocupar Olvidando tu mano No, 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 no No, 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 no Si, no, 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 no Solo, no, 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 no Meста arriba sin audio Nadee tu mano, su mano Niña, no, 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 no. Y слово Nee, leiu, lo leí, uncle Leo Jones Maja, Zahra, Zahra, Zahra Ven saint Cool activado ¿Lo va a hacer los primeros o sería así? ¿Lo va a hacer? 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 ¿Lo va a hacer?